bueno chicos llegó el momento de mostrarte un revisado completo de los nuevos audífonos de samsung ponte cómodo porque en este vídeo voy a presentarte todas las prestaciones de este dispositivo fíjate lo que tengo acá este es el samsung galaxy s 10 plus probamos la carga inversa la carga inalámbrica inversa del nuevo galaxy s 10 ya que ustedes saben que este cuenta con carga inalámbrica también tenemos de este lado la base original también de samsung con certificación de carga inalámbrica rápida q y los probamos con ambos dispositivos y aquí te tengo los resultados también vamos a llevarlo un poco más extremo vamos a hacerle una prueba de sudor una prueba de agua vamos a hacer una prueba de sonido donde vamos a comparar el sonido de estos audífonos también voy a decirte cómo usar correctamente cómo sacarle el 100% a este dispositivo para que tú puedas disfrutar y puedas tener el mejor sonido y la mejor calidad de audio en tu nuevo auricular o en tu nuevo audífonos de samsung y sin más ni más vamos con el vídeo el vídeo lo vamos a hacer de la siguiente manera lo primero que voy a presentarte es un unboxing rápido para que tú más o menos tengas una idea de qué trae la caja luego en ese mismo orden voy a presentarte la carga inalámbrica lo vamos a probar con el galaxy nuevo y también lo vamos a probar con la base inalámbrica con certificación q y de samsung luego voy a subir acá para hablarte de las prestaciones y para hablarte de mi experiencia y por último vamos a hacer una prueba de agua o una prueba de sudor y también vamos a hacer la prueba de sonido y voy a decirte exactamente cómo tú puedes sacar el el audio máximo de este dispositivo una caja súper coqueta chicos y vamos rápidamente a mostrarte que trae exactamente fíjate aquí donde están los típicos manuales de uso ahí el guía rápida manual de uso esto lo vamos a poner a un lado y vamos a seguir haciendo el unboxing fíjate donde tenemos el cable usb tipo c y también déjame mostrarte mira que es tipo c usb tipo c y también déjame mostrarte todos los adaptadores de los audífonos esto es súper importante porque más adelante voy a hablarte y en y en cuanto al estuche una imagen dice más que mil palabras miren qué diseño se ve muy bien súper coqueto muy cómodo a la hora de nosotros transportar los audífonos también son preciosísimos fíjate aquí en la parte de adentro déjame mostrarte los pines de carga no pierdas el estuche porque los audífonos se cargan solamente a través de este estuche así que cuiden lo bien aquí está el indicador led no me canso de decirlo el diseño está muy bien pensado y también el diseño de los audífonos mira que bien se ve y lo más destacable es lo cómodo que son chicos una pasada finalizamos con el unboxing fíjate que trae exactamente sujetadores manuales de uso cable usb tipo c y estuche esto es todo en cuanto el unboxing bien llegó el momento de probar la carga inversa con el galaxy s 10 fíjate lo fácil que es activarlo bajamos la notificación y ya está listo vamos a colocar el estuche wow chicos y de una vez se siente tú sientes la pequeña vibración de que ya el audífono o que el estuche está recibiendo carga yo voy a cambiar el ángulo de la cámara para mostrarte lo un poco más de cerca que tú puedas ver que si funciona no funcionan los audífonos sólo sólo es el estuche así que si tú estabas pensando de que podías tirar solamente los audífonos no sucede no funciona chicos lo que viene con la carga inalámbrica con certificación que es completamente el estuche mira el ángulo de la cámara voy a cambiarte para que puedas disfrutar un poco más de cerca de esta excelente tecnología wow chicos fíjense brutal y si nosotros sumamos a esto que con tan sólo unos 15 minutos de carga puedes durar escuchando música hasta 1.7 horas con tan sólo 15 minutos de carga así que esto de la carga inversa en los nuevos samsung galaxy s 10 me parece una pasada ahora déjame mostrarte la base también que también responde a la hora de nosotros cargar estos audífonos o este estuche de manera inalámbrica déjame mostrarte en la base de carga inalámbrica no 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 chicos esto simplemente es el final mira podemos cargar el estuche de un lado y nuestro terminar o sea nuestro teléfono si también tiene certificación de carga inalámbrica puedes cargarlo en la otra estación también está funcionando al ciento por ciento visto esta parte de la carga inalámbrica lo cual me parece algo espectacular ahora voy a subir hablarte de las prestaciones visto el unboxing y vista la carga inalámbrica la verdad es que funciona muy bien la certificación que samsung puso va de maravilla como ustedes vieron solamente funciona con el estuche no funciona con los audífonos y solo solamente lo colocas con el teléfono va de maravilla déjame hablarte del estuche la verdad que el estuche está muy muy chulo y este estuche cuenta con una capacidad o con una batería de una capacidad máxima de 252 miliamperios cada audífono también cuenta con 58 miliamperios la capacidad que te da de batería según estuve investigando con solamente 15 minutos de carga tú puedes durar usando los audífonos hasta 1.7 horas de manera continua ya sea escuchando música o reproduciendo contenidos multimedia en ese mismo orden cuenta que los audífonos con una carga del 100% de batería te va a proporcionar hasta 6 horas de música continua y el estuche solamente cuenta con una carga de 7 horas si sumamos 6 horas más 7 del estuche sería un total de 13 horas en todo el día ahí yo siento como que samsung debió de poner el estuche un poco más grande pero si sumamos que solamente tiene 256 miliamperios es una batería súper pequeña pero 13 horas me parece más que aceptable porque imagínate ya tú llega a la casa y los recargas y si te quedas sin batería en la calle puedes usar tu samsung galaxy con la carga inversa y poderle dar con tan sólo 15 minutos puedes proporcionarles 1.7 horas más de batería esto es en cuanto a la autonomía de la batería también cuenta que es compatible tanto con el sistema operativo android como con el sistema operativo ios viene en varios colores viene blanco negro y amarillo bien tiene certificación ip x2 que está certificado para salpicaduras y también está certificado para derrames ya en la prueba que yo le voy a hacer la prueba de agua la prueba de sudor ya vamos a ver exactamente qué tan buenos son estos audífonos en cuanto a la certificación de sonido tiene sonido premium akg sonido equilibrado natural con rango dinámico esto lo vamos a ver también cuando yo le hago la prueba de sonido y también voy a subir aquí para omitir la opinión y para decirte exactamente que también está el sonido y si lo comparamos con otros audífonos que yo he probado voy a omitirte mi opinión la verdad es que hasta ahora lo he estado probando van de lujo la pelamos con la prueba de sonido de los samsung galaxy vamos a ir bien ahora voy a probar los bajos veamos vamos a poner una canción que tenga solo suele el bajo la aplicación funciona muy bien ahí voy a empezar a esté pasando esta imágenes de la aplicación fíjate donde nosotros podemos y podemos ver la demo podemos ir viendo una instrucción donde nos va diciendo todas las cosas que nosotros tenemos que hacer con los audífonos como dije al principio del vídeo para tú disfrutar de una calidad de audio al 100% y que no te pierda nada de este audífono asegúrate de usar la almohadilla o el adaptador de oreja correcto vienen tres tamaños medium small medium y l usa la correcta en mi caso yo uso la más grande porque si tú usa la más pequeña y tienes la oreja grande esto va a hacer que el audio no rebote dentro de tu oído sino que salga del oído y tú vas a sentir que los audífonos tienen un sonido chillón que no se escuchan con la calidad que tú quieres así que si tú quieres disfrutar del sonido al máximo tienes que tener este súper punto en cuenta tienes que usar el adaptador de oreja correcto ahora vamos a destacar qué tal funcionan en las llamadas primer punto y algo que a mí me encantó ambos audífonos te funcionan en las llamadas es decir que si tú solo quieres usar el derecho para una llamada y guardar el izquierdo pues perfecto viceversa si quieres solamente usar el izquierdo para llamada y guardar el derecho lo mismo cuando estás en conversación la conversación se escucha en los dos audífonos esto a mí me ha fascinado porque los otros audífonos que yo he probado en esta categoría no te dan esa opción solamente te funciona el derecho entonces qué sucede si se te pierde uno prácticamente supongamos que se te pierda el lado derecho perdiste tu dinero porque ya no vas a poder usarlo sin embargo en el caso hipotético porque somos hijos de dios y puede hacer que se nos pierda uno no si se te pierde uno pues tú todavía en lo que tú cobras la garantía o recuperas o tratas de recuperarlo o te compras un par nuevos pues entonces tú vas usando el que te queda por lo menos para hacer llamadas ese es un punto que hay samsung la verdad es que de mi parte le doy 10 puntos nada más por ese detalle de que ambos audífonos te sirvan para tú hacer llamadas ahora voy a destacar la calidad de audio la calidad de sonido en las llamadas que estar te escucha el receptor con el que tú estás hablando y qué tal va la cancelación de ruido con los audífonos hice una prueba en el exterior no le traje imágenes pero si lo probé está comprobado y lo certificó de la siguiente manera en las llamadas se anotan un súper punto me atrevo a decir que superan a los icon es porque los icon es con la cancelación de ruido no eran muy efectivo dice no se cuente sigo se escucha la música abajo de fondo pero cuando tú me hablas se destaca tu voz chicos para mí esto es súper importante porque no hay cosas más desagradables cuando tú estás usando un audífono que el receptor o la persona con la cual tú estás hablando escuche todo el ruido de fondo y no tanto que lo escuche sino que sea un ruido molestoso y que muchas veces se destaca más que tu voz en el caso de estos audífonos de samsung no pasa esto puede haber ruido de fondo pero se destaca más tu voz esto es en el caso de la llamada le doy la puntuación máxima cuanto a comodidad excepcional tú no lo sientes en el oído son muy cómodos no se caen puedes hacer ejercicio puedes correr puedes hacer lo que tú quieras en el gimnasio y créeme que no se van a caer las funciones son muy sencillos tienen son táctil tiene un botón táctil en el cual tú le das un toque responde llamada en caso que te llamen otro toque cierre la llamada en cuando estás usando el contenido multimedia un toque le das a play oa reproducir dos toques salta la canción y tres toques con el dedo uno dos tres retrocede la canción dos toques adelantan la canción y tres toques retrasan la canción en cuanto al sistema tous debo decirte que funciona muy bien responde con tu solo tocarlo de una vez ellos te responden la prueba de agua chicos no la hice en este vídeo porque miren ya se ha prolongado un poco el vídeo esperen otro vídeo donde voy a hacer la prueba de agua por separado para que ustedes no se me vayan a aburrir y que este vídeo no sea un vídeo muy muy largo y que ustedes se me vayan a cansar así que cuéntame tú qué piensas en la caja de comentarios apostarías tú te animarías a probar este audífono que les parece si los sorteamos en el canal que les parece un sorteo para ver si uno de ustedes se quedan con este con este audífono ustedes son los que mandan en este canal ustedes saben escríbanme en los comentarios si quieren que lo sorteo para ver si uno de ustedes se pueden sacar estos audífonos y así se ahorran tener que comprarlo el sorteo lo haría de manera internacional que lo podría mandar que se lleva a cualquier país donde ustedes se encuentren si tú estás visitando este canal por primera vez te invito a suscribirte para que pases a formar parte de esta familia el presente te a mis amigos que están aquí como siempre no se olviden de compartir este vídeo en las redes sociales para que llegue a más personas muchas gracias por ver el vídeo este es alex mingetti en una entrega más para el presente te muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo